Hola que tal, yo soy Viga y en este video te voy a enseñar como hacer un collar como este que si te gusta, quédate a ver el video y dale like no olvides suscribirte en el botoncito rojo que dice suscribirse, es gratis y es muy rápido y es muy sencillo al igual que el collar es rápido, fácil, bonito y barato y todo lo que necesitamos nosotras, ya saben y nos vemos la próxima semana esto es lo que vamos a necesitar, 3 cadenas de diferentes tamaños, colores y texturas para que tenga un estilo muy muy único vamos a necesitar también 4 aritos de 6 milímetros o puede ser del tamaño que ustedes tengan y 12 aritos de 4 milímetros, obviamente más pequeños que los otros y unas pinzitas comenzamos acomodando las cadenas según el color y el tamaño que ustedes hayan elegido en este caso la más gruesa y la más grande que yo tenía la escogí para ponerla alrededor de mi cuello que va a ser la que va a estar sosteniendo las otras 6 cadenitas que originalmente solamente eran 2 pero yo las corté en 3 cada una con 3 centímetros de diferencia en este caso la primera que es la más pequeña es de 23 centímetros, la que sigue es de 26 centímetros la siguiente es de 29, 30, 33, 36 y así sucesivamente dependiendo de cuántas cadenas tú le quieras agregar aquí tengo mis cadenitas ya listas, ya acomodadas en el orden que yo las quiero así es como va a lucir mi collar también ya tengo los aritos acomodados y el arito más grande también ya está abierto ese arito que está en el centro, ese es el que va a unir todos los aritos entonces vamos a hacerlo y enseguida les muestro cómo es que quedó y aquí está el resultado final, este es el collar que hice hace unos momentos y ustedes vieron de qué manera se hizo y utilizando exactamente la misma forma también elaboré estos dos accesorios más es un collar y una pulsera y en la diferencia de estos es que utilice listón y cadenas diferentes y en la pulsera utilicé un broche especial para pulsera pero esos broches ustedes los pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda y si les gustó este video por favor denle like y nos vemos a la próxima bye